Pues este día vamos a tratar como Club Deportivo Mexiquito de honrar, dar homenaje al que realmente homenaje merece a nuestro amigo Pepe Plaperona, que es miembro de nuestro club desde hace muchísimos años. Hoy vamos a rendir homenaje a un amigo de toda la vida, que precisamente nos estábamos acordando de una fotografía que tengo de hace más de 60 años, donde estamos juntos en el mismo equipo. Vamos a rendir homenaje a Pepe como el gran campeón mundial que es, y naturalmente es algo de barrio, de amigos, pero reconociendo su gran labor atlética que ha tenido en toda su vida. Pero yo creo que la más importante va a ser siempre la primera. No importa el lugar donde estés, importa en el lugar que tú te fijes. La verdad es que ganar, ganar, ganar para darle a Randa y Jalisco y México. ¿Y para ti no? No, también, no, también. La verdad es que yo lo quiero mucho para todas las personas que me quito, sobre todo a Randa, porque es mi tierra donde yo no quito una Randa. Muchas gracias a todos, felicidades a todos. Así es que, señores, le voy a pedir a Pancho que por favor le ponga la medalla y a ustedes un aplauso. Bueno, por los 39 años que tengo, tengo más de mil medallas, pues todas las carreras que ha participado, mil medallas. Lo más importante para mí es el Mundial, que el Mundial es de todo el mundo. Llevo 38, o sea, 27 veces campeón mundial, 9 veces subcampeón mundial. ¿27 veces subcampeón mundial? Y 9 veces subcampeón mundial. Y un récord mundial. Nunca, 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 nunca ha quedado cuarto, quinto, sexto, lugar. Siempre logro, lo más importante, el oro, que llevo 27, triple que el de 9, ¿verdad? De tu campeón. Mario, eso fue todo por mí. Muchísimas gracias por esta invitación. Estar aquí en honor de Pepe y en honor de ustedes. Próximamente para hacernos una cápsula de todo lo que hacen también. Claro que sí, ya sabes, aquí es tu casa. Eres parte del grupo, eres parte del equipo. Y a la hora que diga, estamos para servir. Ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias a ti. Ahí estamos, hasta la otra. Y recuerden de compartir este video. Especialmente para que más gente se entere aquí de Pepe. Un orgullo arandense. Ahí estamos. Muchas gracias.